Ya, entonces, para hoy tenemos una actividad relacionada con convolución que está asociada a esta lección, a la número 2 de la unidad 2 que se llama sistemas para el procesamiento de señales que es básicamente el tópico fuerte de la unidad 2 como yo les había comentado en la reunión pasada el tema de espectrograma más bien venía a ser como la última patita de la unidad 1 así que ahora de lleno empezamos al tema como central de esta unidad que son los sistemas y hasta ahora lo que hemos visto principalmente son técnicas para analizar una señal básicamente qué queremos con eso, queremos comprender cómo se comporta ya, queremos estudiarla, sus propiedades por ejemplo y eso básicamente es el insumo que nos permite luego esta tarea que sigue que es la de crear un sistema para procesar la señal por un lado está el análisis de señales que es lo que vimos en la unidad 1 y que incluye al espectrograma también y por otra parte está el procesamiento de señales ya que es lo que estamos empezando a ver ahora y procesamiento de señales lo entendemos básicamente como el diseño de un sistema ya, que toma una señal aquí está este ejemplo del principio de la lección que toma una señal de entrada y produce una señal de salida ese es como el esquema súper general pero esto por supuesto engloba varios otros casos podría, un sistema por ejemplo podría ser un sistema sintetizador que en realidad no toma una señal de entrada sino que toma algunos argumentos y crea una señal de salida podría ser un sistema un sistema clasificador que toma una señal de entrada y lo que retorna es una etiqueta o un booleano y no una señal de salida entonces este es como el caso más general ¿en qué caso tenemos sistemas donde donde tenemos una señal de entrada y una señal de salida? por ejemplo en predicción, en filtrado y algunos de esos ejemplos son los que yo dejé aquí a continuación como para motivar un poco esta temática entonces la anotación vamos a usar usualmente la minúscula ya a menos de que se diga lo contrario pero la minúscula la vamos a usar para la señal en el tiempo indexada en N y la mayúscula la vamos a reservar para para el espectro de esa señal entonces X mayúscula sería el espectro de X y que estaría indexado en K ya estamos hablando de transformada discreta de Fourier ¿por qué digo esto al tiro? es porque muchos de estos sistemas de hecho nosotros nos vamos a enfocar en un tipo particular de sistema que es conveniente estudiarlo en el dominio de la frecuencia por eso va a ser interesante trabajar con los espectros más que con las señales en el tiempo vamos a ver que eso facilita harto la pega entonces aquí habían tres ejemplos los dos primeros tienen que ver con esta unidad y el tercero en realidad tiene más que ver con la unidad que sigue, la unidad 3 entonces tenemos un primer ejemplo donde hay una señal ruidosa que se limpia ¿ya? esto es lo que podría llamarse un filtro bueno en realidad ambos son filtros pero el objetivo del filtro es distinto en este caso estamos eliminando ruido ¿ya? y en este caso estamos ajustando el foco podríamos tener una imagen como esta que está medio desenfocada y queremos mejorar el enfoque y eso se ve tenemos entonces una señal de entrada que es esta imagen una señal de salida que es la imagen con el desenfoque corregido y aquí tenemos una señal de entrada, electroencefalográfica señal de salida, electroencefalograma filtrado y este que es también un sistema ya tenemos aquí un filtro pero que es un filtro que no es fijo o sea, la diferencia con lo que vamos a ver en la unidad 2 y la unidad 3 es que la unidad 2 se concentra en filtros que nosotros diseñamos y que se mantienen fijos ¿ya? luego en la unidad 3 vamos a ver filtros que evolucionan en el tiempo que por ejemplo se pueden usar para esta aplicación que está acá que es eliminación de eco entonces en esta figura se puede ver que hay una persona dando tal vez un discurso a un micrófono y también hay un alto parlante que está que está básicamente generando esta señal de audio lo que dice esta persona a todo el público ¿ya? puede ser un discurso, puede ser como un concierto musical como que aplica exactamente a lo mismo y si este sistema digamos no está no está bien configurado físicamente me refiero a la posición del parlante y a la posición del micrófono podría ser que el audio rebote en las paredes vuelva a entrar al micrófono y ahí se produce lo que sería una saturación me imagino que alguna vez ustedes han experimentado han experimentado eso o sea, un micrófono un ciclo de realimentación también puede pasar de hecho no necesariamente un concierto o un discurso puede pasar en este escenario de los video calls también donde una persona habla su micrófono pero no está usando audífono sino que tiene un parlante entonces lo que lo que habla lo que dice lo que dice sus colegas se meten se mete de vuelta en el micrófono y eso produce finalmente una saturación que termina molestando en los oídos entonces una manera de corregir eso es tener un filtro que automáticamente use ya lo que viene del canal que en este caso podría ser el habla del compañero que está remoto y que lo ocupe para inmediatamente eliminarlo de la señal que está entrando por el micrófono y así se envía una señal limpia y no hay problema de saturación de hecho los teléfonos celulares todos ya hoy en día tienen estos filtros adaptivos funcionando internamente ya de hecho ya incluso este es un algoritmo tan tan utilizado que ya hay digamos SOC chips que hacen esta operación ya ya ni siquiera se hace ni siquiera se hace por software en el caso de los celulares entonces este lo vamos a ver en harto detalle en la unidad 3 bueno y lo que seguía aquí era bueno no voy a hablar de cada uno de estos puntos porque esto es lo que ustedes ya deben haber revisado es una clasificación entonces partiendo de los sistemas más simples que son lo que yo llamé sistemas que no tienen memoria o sea que a cada entrada yo simplemente le hago una transformación que no depende del pasado solamente depende del presente entonces estos serían los más simples sistemas sin memoria que podemos pensarlo como una especie de función que toma un valor y entrega otro simplemente luego qué función puede aplicarse aquí es donde hay otra otra clasificación se fijan la primera era en términos del tiempo y la segunda es en términos de la función que se aplica que son las funciones lineales esto es algo que va a ser importante bueno este curso se llama análisis de sistemas lineales y es porque aprovechamos las propiedades que nos da esta linealidad y ahí estas propiedades están descritas aquí esto probablemente es un concepto que ustedes ya deben haber visto en cursos anteriores pero si no les recomiendo que estudien esta parte la 2.3 que asimilen cada una de estas propiedades yo puse ahí una especie de descripción como más intuitiva de qué es lo que significa pero ambas juntas la homogeneidad y la aditividad forman lo que sería la linealidad entonces un sistema que cumple estas dos propiedades es lineal cualquier otro que no cumpla ya una o la otra o ninguna se llama sistema no lineal y estas dos propiedades tienen algunas consecuencias que son las que están dichas aquí más abajo entonces estas son las fundamentales la homogeneidad y la aditividad y luego vienen algunas como esta de la cadena conmutativa de la superposición ya que son consecuencias de las otras dos entonces nosotros nos vamos a enfocar en sistemas lineales pero en sistemas lineales con memoria ya porque el sistema sin memoria en realidad es como muy es muy inflexible se puede hacer muy poco con un sistema sin memoria entonces nos vamos a concentrar en el caso general de sistemas que tienen memoria pero dentro de todas las funciones que se pueden aplicar van a ser solamente las funciones que son lineales y aquí yo dejé algunos ejemplos partiendo como de lo más trivial que es un sistema un sistema llamado delay ya se fijan que tiene la operación la operación lo que retorna es como salida un valor antiguo de la entrada por eso es que se llama delay o retraso o retardo también ya entonces a partir de este ejemplo estudiamos se estudian algunas propiedades aquí estaba mostrando con esto estaba mostrando que el espectro de amplitud con el delay no cambia ya no cambia el espectro si cambia el espectro de fase pero el espectro de amplitud no lo cambia luego una extensión un poquito más compleja de la anterior es el sistema reverberador que tiene el presente y además el pasado entonces esto simula un poco como un eco ya estamos escuchando la señal que va por ejemplo que entra al micrófono que es Y podría ser lo que estoy hablando actualmente con un poquito de lo que hablé antes si es que hubiera rebotes en esta en esta sala donde donde estoy haciendo la grabación y aquí hay un rebote pero podrían haber varios de hecho yo dejé aquí un ejemplo con múltiples rebotes como sería si tuviera muchos rebotes ya y aquí bueno no voy a volver a hacer esto de compartir el audio porque ya vimos que se pega el zoom pero esto lo pueden escuchar ustedes entonces este sistema a propósito de este sistema reverberador aquí hablé un poco de lo que es también interferencia constructiva y destructiva o sea constructiva cuando calzan perfectamente y la amplitud se duplica destructiva cuando calzan pero inversamente y se restan y ahí si el espectro de amplitud se hace cero porque la señal resultante se hace cero entonces vamos de lo más simple a cada vez lo más general partimos con el sistema de retraso el sistema reverberador el sistema con múltiples reverberaciones y eso se generaliza en lo que se conoce como un sistema FIR ya entonces se fijan aquí yo tenía tenía un sistema que tenía tres reverberaciones cada una a un a un digamos retraso distinto m1 m2 m3 y eso podríamos generalizarlo a un sistema con l reverberaciones l retrasos y están todos los retrasos el 0 el 1 el 2 hasta el l ya y cada uno tiene un coeficiente que es este vector h que va de 0 a l y si algunos de estos se hicieran 0 por ejemplo entonces tendríamos este caso que está acá ¿ya? ahora esto de aquí se representa esto es básicamente una convolución entonces esto de aquí esta expresión extendida se resume como esta sumatoria esta sumatoria de h sub j x n menos j y esto es la operación de convolución discreta que ya vimos brevemente en la unidad anterior entonces convolución es clave en el análisis de los sistemas porque todos los sistemas lineales se pueden interpretar como una convolución ¿ya? es sumamente importante entonces esto y por eso la actividad de hoy se trata sobre convolución y el foco final de esta lección a partir de este punto de los sistemas FIR es también convolución entonces tenemos nuestro sistema FIR que es nuestro sistema que por un lado es lineal la convolución es lineal se fijan solamente tiene multiplicaciones ¿ya? de la entrada por por una por estas constantes solamente tiene multiplicaciones y sumas entonces es homogéneo y además es aditivo por ende es lineal ¿ya? entonces el sistema FIR es lineal el sistema FIR tiene memoria porque está usando el presente pero además las entradas pasadas entonces es un sistema con memoria después vamos a ver en algunas clases más un sistema que además usa salidas pasadas ¿ya? pero ya no nos adelantemos entonces tenemos el sistema FIR que sería como esta extensión del sistema reverberante o generalización del sistema reverberante ¿ya? y que tiene varias interpretaciones una por ejemplo es interpretarlo como si fuera una especie de media de media móvil o media ponderada entonces ¿qué sería un promedio? básicamente sumar una cierta cantidad de ejemplos y dividir por la cantidad de ejemplos pero eso sería un promedio simple un promedio ponderado es un promedio donde cada elemento que tú agregas al promedio no necesariamente todos valen lo mismo por decirlo así entonces este caso que está acá se reduce al promedio simple si A es igual a B y es igual a C y son todos iguales a un tercio ¿ya? pero podría ser que que A por ejemplo es igual a un medio que tiene más más preponderancia que los otros de hecho ni siquiera tiene que ser tampoco ni siquiera tendrían que sumar uno necesariamente en un sistema FIR A B y C no necesariamente tienen que sumar uno ¿y cómo se visualiza esto? entonces tengo yo una señal de entrada 0 1 2 3 4 y así sucesivamente ¿ya? ese es el índice en el tiempo y yo con estos tres primeros con X0 X1 X2 calculo Y2 luego con los tres siguientes calculo Y3 con los tres siguientes calculo Y4 ¿ya? o sea se voy desplazando de uno en uno y calculando la salida y eso es la representación de la convolución aquí estamos viendo convolución de una manera de una manera gráfica ¿ya? y aquí dejé el comentario de si quisiéramos calcular la salida en 0 y la salida en 1 entonces tendríamos que hacer alguna especie de supuesto sobre qué es lo que hay antes de X0 ¿ya? por ejemplo podríamos asumir que antes de X0 no había señal no existe nada entonces eso sería como decir que X a la menos 2 es igual a X a la menos 1 es igual a 0 y ahí yo podría calcular Y1 Y0 ¿ya? entonces esta interpretación la podemos ver ahora también en estos ejemplos yo dejé aquí hay cuatro no tres ejemplos de aplicaciones de filtros FIR que están como animación ¿ya? entonces tengo estos datos que son los puntitos negros y tengo un filtro que se fijan el filtro es esto que está acá es esto ¿ya? es un filtro promediador y es un filtro promedio simple ¿ya? donde todos los elementos hay 10 elementos y todos los elementos son iguales ¿ya? iguales y además son son equivalentes a un décimo entonces son 10 elementos y cada uno y todos iguales y todos iguales a un décimo entonces se fijan ahí el cuadradito se alcanza a ver que todos los valores son iguales a 0,1 y la convolución ya la convolución la podemos visualizar de forma gráfica como lo que estamos viendo aquí o sea de esto mismo o sea el filtro que en este caso es A, B y C A se multiplica con el primero B con el segundo C con el tercero se suman y se obtiene I2 y aquí esta animación está haciendo exactamente eso o sea el filtro se va moviendo se multiplica con los 10 primeros después se mueven uno se mueven uno y el resultado es la señal azul que se está viendo abajo ¿ya? y además se muestra también la señal verde que es la señal limpia yo aquí para generar estos puntos negros inventé una señal esta señal verde que yo después grafico abajo que se llama XClean le sumo ruido ¿ya? y eso con eso tengo los puntos negros y yo lo que quiero tratar es de recuperar la señal suave ¿ya? y eso ya habíamos visto hace un tiempo que para recuperar la señal suave lo que podríamos hacer es hacer un promedio entonces hacemos un promedio de los puntos por supuesto si hacemos un promedio muy grande mientras más ancho es este este filtro entonces más suave va a ser el resultado hasta que finalmente podríamos llegar al caso extremo de tener una una línea simplemente en el caso de mayor suavidad entonces ahí está el balance el diseño del filtro es en este caso ¿cómo hacemos este promedio? ¿ya? esta no es la única manera de hacer el promedio lo que sí quiero que que quede como más más o menos claro es que esta es una de las tareas tal vez más clásicas de los filtros que es eliminar ruido ya yo tengo una señal contaminada con ruido y lo quiero eliminar y para eso se ocupa un filtro de tipo promediador en la próxima clase vamos a ya ponerles como sus nombres más formales pero lo que siempre hacen estos filtros es promediar tomar un grupo de ejemplo promediar y obtener una señal más suave que es la azul a partir de este ruido que es el negro ¿ya? ya otro tipo de filtro se fijan este filtro lo que busca es suavizar es a partir del ruido obtener el comportamiento que está como escondido en el ruido pero hay otro tipo de filtros que lo que buscan es como lo contrario no quiero suavizar esta señal lo que quiero es encontrar cuando cambia ¿ya? podría ser esta señal escalonada que está aquí y yo lo que quiero es un filtro que encuentre cuando ocurren los escalones y además también podría pedir que me diga si el escalón fue para arriba o fue para abajo como estoy mostrando acá y este filtro es un filtro muy sencillo que significa tiene dos coeficientes no más y básicamente lo que está haciendo es restar el coeficiente presente con el anterior es como una especie de primera derivada ¿ya? o de primera es una primera diferencia como una aproximación de la primera derivada y las derivadas bueno ¿para qué sirven? para detectar cambio ¿ya? entonces por eso por eso se ocupa este filtro que estoy mostrando acá entonces este es el el filtro está aquí un filtro muy sencillo ¿ya? con dos coeficientes uno positivo y uno negativo bueno lo que no creo que lo que no había dicho o tal vez sí lo dije pero aquí está la señal original aquí está el filtro moviéndose en el tiempo y aquí abajo la línea azul es el resultado de la convolución la línea roja que está apunteada marca el lugar donde está o sea marca el lugar donde el filtro se está convolucionando aquí hay otro ejemplo que es como una especie de combinación de los anteriores entonces yo tengo aquí una señal que se fijan es como una sinusoide pero que está montada en una en una señal que varía que varía un poco más lento esta sinusoide se nota que tiene que tiene una frecuencia tiene una cierta frecuencia y tiene aquí hay otra señal de hecho como generé esta cosa hay una señal que tiene periodo 10 se ve que en 20 ocurrió dos veces 40 ocurrió cuatro veces entonces hay una señal de periodo 10 que es la sinusoide que está montada en una línea más lenta y yo lo que quiero hacer es eliminar solamente la línea lenta y quedarme con la señal que está como montada en la otra que es lo que se está viendo aquí abajo entonces yo puedo filtrar con este con este filtro bien particular los anteriores tal vez eran como un poco más razonables como claro si yo quiero eliminar el ruido entonces lo que hago es promediar si yo quiero obtener cambios entonces lo que hago es restar el actual con el anterior pero este filtro ya es como medio extraño ¿cierto? ya es como ¿qué significa este filtro? este es como sombrero mexicano y esto ya viene de este ya es un filtro que claro yo estoy como sacando un poco de la manga es un filtro diseñado y nosotros vamos a ver en las próximas clases cómo se diseñan estos filtros de hecho la clase siguiente es enfocada en eso diseño de filtros cómo dado un cierto problema como este ya yo diseño un filtro nosotros vamos a ver que este problema que estamos digamos definiendo acá como recuperar esta sinusoide a partir de o remover esta sinusoide de la tendencia eso lo podemos escribir o lo podemos definir en términos de frecuencia lo que tenemos que hacer es tomar esta señal y eliminar las frecuencias lentas y mantener las frecuencias altas eso es lo que queremos y en base a eso vamos a llegar a este filtro este filtro es al revés aquí o sea no perdón no es al revés pero es vamos paso por paso este filtro este filtro lo que quiero hacer es eliminar las frecuencias altas quedarme con lo más lento este filtro lo que quiero hacer es eliminar las frecuencias lentas quedarme con los cambios más abruptos y esta es como una cosa intermedia quiero eliminar quiero eliminar esta la frecuencia de la tendencia pero quiero mantener la otra no quiero eliminar todo entonces por eso tiene esta forma y ahí todo esto aquí yo lo mostré de una manera como más didáctica usando usando animaciones pero en realidad esto esta operación de convolución yo la puedo hacer de una patada no tengo para qué no tengo para qué tomar el filtro y hacer y desplazarlo de uno por uno ¿ya? yo puedo usar una función de SciPy que se llama convolv que está en SciPy Signal que recibe una señal de entrada recibe dos entradas una que la primera que vamos a que es como la señal de entrada que para nosotros es x y la segunda entrada serían los coeficientes del sistema o los coeficientes del filtro ¿ya? que sería h entonces todos los h que yo definí acá esos serían los coeficientes del filtro después tiene algunos argumentos el primero tiene que ver el primero que describo acá que es método tiene que ver con cómo se realiza la 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 convolución la convolución puede hacerse en el tiempo o en la frecuencia recuerden que si yo aplico transformada de Fourier a una convolución lo que voy a recuperar es la multiplicación de su espectro y a veces multiplicar los espectros es mucho mejor que hacer convolución en el tiempo entonces uno puede escoger cómo se hace directo significa hacerla en el tiempo FFT significa hacerla en frecuencia y automático dice que es el valor por defecto es que convol decide cuándo hacer uno o hacer el otro ¿ya? y lo hace en base a una heurística en general las señales que son más largas en el tiempo se pasan a frecuencia y se hacen frecuencia esa es como la heurística no me acuerdo exactamente cuál es el límite pero para el caso para nosotros en general esto no va a funcionar bien ¿ya? el valor por defecto a menos de que de verdad queramos hacer algo en frecuencia y ahí sería mejor ponerle FFT después modo esto sí es un argumento como medio tal vez un poquito más difícil de entender y más relevante porque si este lo dejamos en automático casi la mayor parte del tiempo vamos a estar bien pero este del modo este sí va a cambiar va a cambiar los resultados y tiene mucho que ver con lo que yo dije antes de las condiciones de borde ¿ya? cuando yo les mostré esto y dije ¿cómo se calcularía Y0 Y1? ¿ya? que eso tenía que ver con qué es lo que yo defino para X-2 y X-1 yo tengo que definir algo para estos valores para poder calcular esos valores iniciales entonces el modo hay tres modos el primer modo se llama valid ¿ya? que eso lo que hace es hacer convolución solamente donde 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 en realidad puedo hacer convolución entonces si yo tengo una entrada ABC y un filtro DE entonces yo puedo hacer convolución de al hacer la convolución puedo hacer multiplicación de AB con DE es el primer término y convolución de BC con DE entonces la señal de salida obviamente va a terminar un poco más corta que X va a terminar más corta que la señal de entrada pero yo no tuve que inventar nada para hacer esta convolución por eso es que se llama valid es solamente las posiciones válidas de X otro modo es este modo que se llama same que lo que busca es que la salida tenga el mismo largo que la entrada y para eso inevitablemente voy a tener que agregarle ceros a la entrada ¿ya? ¿cuántos ceros le tengo que agregar? eso depende del largo del filtro entonces como este filtro es de largo 2 yo le puedo agregar un 0 y se agregan ceros al principio entonces agrego ceros al principio y eso significa que ya no es ABC sino que es 0ABC y por eso el primer resultado de convolución es A por E eso es el modo same y después está el modo full que es el modo por defecto en realidad nosotros probablemente vamos a usar más el modo valid y el modo same modo full es agregar ceros al principio y al final ¿ya? para que se haga para que se pueda hacer como una convolución más completa esto va a ser de largo mayor que el largo de la entrada ¿ya? la convolución same se fijan termina en en B por D más C por E pero la full prosigue desde aquí agregándole ceros en la salida ¿ya? entonces agrega ceros al principio y agrega ceros al final y aquí está el ejemplo el mismo de antes el de eliminar el ruido pero para para mostrar cómo se ocupa SciPySignal con vol o sea lo mismo que yo mostré con una animación como más didáctico aquí se muestra que se obtiene de una usando SciPySignal con vol entonces yo convoluciono X con H en este caso estoy usando el modo same para que la salida tenga el mismo largo que X y el método lo estoy dejando en automático y estoy probando dos filtros un filtro rectangular ¿ya? y un filtro que tiene que tiene bordes suaves en cero ya es como una es una ventana de Hamming básicamente que también se ocupa para se puede ocupar para promediar y aquí se puede ver el resultado la línea la línea azul es la línea limpia en este caso la línea verde es lo que resulta de promediar con el cuadrado la línea naranja es lo que resulta de promediar con la ventana de Hamming que se ve harto más suavecita porque no agrega estos efectos de borde que hemos visto que en los rectángulos agrega ¿ya? eso es entonces la lección les recomiendo que revisen que revisen los ejemplos que traten de entender qué es lo que está pasando en cada uno y que revisen las propiedades de los sistemas FIR porque después nosotros vamos a usar esas propiedades en las próximas clases para seguir construyendo nuestros filtros ¿ya? para entender de dónde provienen finalmente ¿ya? porque las propiedades que vamos a ver son consecuencias de la linealidad recordando que la transformada de Fourier también es lineal entonces la transformada de Fourier que es lineal aplicada a un sistema que es lineal cuando todo se cumple que es lineal entonces ahí podemos trabajar en frecuencia sin ninguna pérdida sin ningún problema y ahí es equivalente a trabajar en el tiempo ¿alguna pregunta? del material que vimos alguna duda de bueno de cualquier cosa en realidad de lo que dije ahora o de lo que estudiaron antes si es que la habían revisado antes yo tengo una pregunta profe dime en la parte donde cerca del inicio cuando se sumaban o se restaban las señales cerca del inicio sí me recuerdo como pero acá en la introducción no porque para que se sumen y resten señales cuando eran destructivas o ah la interferencia eso esto sí no deberían en la primera gráfica no deberían hacerse más grande o no o no se están sumando cuando son es que el resultado de la suma es lo que está en el medio ah entonces lo que estamos viendo aquí es el azul es xdn y el naranjo el naranjo es a por xdn menos m entonces tenemos esta señal y yo en este caso particular dije a igual a 1 entonces en realidad es xdn y xdn menos m entonces aquí yo estoy mostrando cómo cambia la señal resultante que es y si yo cambio m entonces m se mueve y eso hace que se mueva la naranja y la suma de las dos que es y es esto que está acá entonces cuando las dos calzan te fijas que llega hasta dos porque está sumando dos señales que llegan cada una a uno y cuando cuando calzan pero en el sentido inverso o sea cuando uno es como el negativo del otro que justo cuando están desfasados en 90 grados entonces ahí se elimina que a cero ah ya gracias ya pues bueno vamos a la actividad entonces o sea el objetivo de la actividad es es que sigamos aprendiendo un poco más sobre sobre convolución ya que convolución como dije ya vimos que está como en la base de los sistemas FIR y bueno en los sistemas lineales más bien entonces nos va a salir hasta en la sopa así que es muy importante que tengamos claro cómo funciona entonces la actividad que preparé hoy es de es un filtro que se llama Match Filter que es un filtro muy sencillo ya que de hecho casi es un filtro que ni siquiera se diseña en cierto sentido como vamos a ver pero sin embargo es un filtro bastante usado un filtro bastante robusto entonces y que lo único que requiere es que entendamos lo que es convolución para poder aplicarlo eso básicamente entonces me pareció un buen ejemplo para que lo estudiemos en la actividad de hoy y para motivar este Match Filter es una técnica antiquísima mucho antes de la computación incluso sin embargo incluso recientemente se han obtenido resultados importantes usando Match Filter para que crean lo robusto que es entonces el ejemplo con el que yo quiero motivar no vamos a trabajar con esta data con esta data pero pero vamos a tratar de hacer algo como parecido es el el caso de las ondas gravitacionales no sé si ustedes han escuchado hablar de las ondas gravitacionales ¿alguno les suena? tal vez lo conversaron en física las ondas gravitacionales se hicieron famosas hace poco en 2016 aunque en realidad son algo muy antiguo entonces voy a dejar corriendo el video no sé si se alcanza a ver bueno pero por último este después lo pueden ver ustedes en sus monitores pero el video es una simulación de dos agujeros negros que 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 están que están actuando con una especie de sistema binario ¿ya? o sea que uno está orbitando el otro y esa esa interacción que tienen entre ellos produce una una perturbación una perturbación en el espacio ¿ya? por la gravedad tan fuerte que tienen la masa tan grande que tienen entonces produce una perturbación en el espacio que se transmite como una onda ¿ya? como una onda electromagnética y eso es lo que se llama una onda gravitacional es básicamente una onda que se propaga por el espacio y causada por cuerpos supermasivos que están interactuando y que es algo como dije que que ya estaba predicho que existían o sea lo predijo las primeras hipótesis fueron previas a Einstein pero la pero la predicción ya más formal fue fue realizada por Einstein en base a su teoría de la relatividad general ahí yo no sé si en física en el bachillerato ustedes hablan o ven en alguna parte relatividad especial o general pero pero básicamente lo que hizo Einstein con su teoría es como generalizar lo que sería la dinámica ya la dinámica de Newton para el caso de los cuerpos extremadamente grandes y ahí entonces él predijo esta esta onda gravitacional pero hasta la fecha no se había observado ninguna eso pasa muchas veces en física que una teoría predice algo que va a ocurrir pero no se tienen en ese minuto los instrumentos para estudiarlo ya eso es algo que ha pasado que ha pasado ya varias veces tanto en física como en astronomía y en 2016 este instrumento que se llama LIGO Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO observó la primera onda gravitacional y eso salió en las noticias y me imagino que estos tipos se deben haber ganado un premio Nobel o algo por el estilo eso no me acuerdo tan bien pero si estoy seguro lo recuerdo que salió en las noticias y salió en artículos en todos lados como por fin se predijo o por fin se confirmó la existencia de la onda gravitacional y ahí como que quedó un poco en la palestra entonces ¿qué es esta onda gravitacional? como ya dijimos es una perturbación provocada por estos cuerpos super masivos que interactúan lo interesante es que como ustedes saben un agujero negro no se puede ver o sea no lo podemos ver en el óptico no lo podemos ver en infrarrojo no lo podemos ver con ningún con ningún instrumento con ningún instrumento que mida radiación electromagnética todo estos observatorios que tenemos en el norte de Chile que ven en el óptico que ven digamos en las frecuencias que vemos nosotros nunca van a poder ver un agujero negro porque la luz no puede escapar del agujero negro y recientemente también se realizó este super experimento con muchos telescopios de radio del mundo para estudiar el horizonte de evento de un agujero negro ¿ya? si bien el agujero negro no se puede ver si se puede ver lo que está pasando lo que está pasando alrededor de él y eso es lo que vio este este telescopio del horizonte de evento que incluía por ejemplo ALMA que es de los radiotelescopios más importantes y que está en Chile ahora otra manera de ver un agujero negro de verlo sin verlo entre comillas es detectar ondas gravitacionales porque una onda gravitacional podría revelar que que hay dos agujeros negros bailando en alguna parte del universo ¿ya? entonces gracias a la onda gravitacional podemos como ver algo que en realidad no podemos ver o que es muy difícil de observar ahora la figura que está acá muestra cómo se ve una onda gravitacional que es la línea azul y que de hecho aquí en la animación cuando estaba mostrando la simulación se podía ver cómo la onda gravitacional se fijan es como una sinusoide que la frecuencia de repente aumenta abruptamente y cuando ya se fusionan los agujeros negros se va a cero esa es como esa es la señal azul que está aquí el problema es que es una señal bueno que viene de muy lejos necesitamos unos detectores muy sensibles hay mucho ruido que contamina estas mediciones entonces en realidad lo que vemos no es la línea azul ya sino lo que vemos es la línea si podemos llamarlo línea roja ya o sea es la azul más ruido entonces la pregunta es bueno ya bacán está la onda gravitacional pero pero cómo cómo puedo distinguir de que existe con una cierta confianza o significancia de que está donde existe en esta cuestión roja que para mí es como pura basura ya que es puro ruido y ahí es donde entra entonces el match filter el match filter fue la técnica que se ocupó para encontrar esta cosa que es como encontrar la aguja en el pajar vamos a ver eso sí que fue como una tarea media titánica pero ya no nos adelantemos entonces esta es la señal bueno el eje horizontal en este caso es el tiempo una onda que está aquí lo que estamos viendo es la evolución en el tiempo ya y ya eso bueno entonces la técnica usada fue el match filter y aquí es donde viene la actividad el match filter como dije es un filtro extremadamente sencillo pero muy robusto es muy sencillo o sea la robustez viene igual porque hace unos supuestos bien importantes y tiene unos requisitos bien importantes ya así que ya vamos a ver de qué se trata y que se usa para una señal para encontrar una señal X a partir de una señal Y entonces Y en este caso sería como esta señal roja X sería la señal azul y B o V sería el ruido ruido auditivo que se suma al azul para obtener la roja ¿ya? entonces asumimos que el ruido es aditivo bueno además asumimos que el ruido es blanco también que no tiene correlación ya que la única correlación existente en esta señal es la azul lo demás es independiente eso significaba que fuera ruido blanco entonces yo aquí voy a crear una señal esta es la señal con que vamos a trabajar nosotros es como una especie de no es una onda gravitacional como dije esto no son datos reales es una especie de onda gravitacional simulada entonces para mostrarles cómo es sin ruido veamos la primero sin ruido así como se ve la señal sin ruido entonces es como que imaginarse que el aigo o la máquina está observando por un cierto periodo de tiempo y de repente en algún momento ocurre esto ¿ya? una sinusoide que empieza como a aumentar a aumentar a aumentar en amplitud y después se va a cero no es exactamente la señal que estamos viendo acá porque se fijan esto no solamente aumenta en amplitud sino que aumenta en frecuencia ¿ya? entonces yo estoy usando un modelo un modelo mucho más sencillo porque solamente aumenta aumenta en amplitud ¿qué es básicamente para que nuestro ejemplo sea más fácil de resolver? de hecho vamos a ver ¿qué significaría me gustaría terminar con alguna conclusión respecto a qué significaría agregarle otro parámetro a esta cosa? entonces yo tengo una onda gravitacional simulada intento de onda gravitacional y le agrego el ruido blanco que es lo que estaba haciendo aquí entonces le voy a poner el ruido blanco de nuevo y ahora tengo esto y es una situación un poco similar a la que la que estamos viendo arriba en la figura eso de ahí ¿podrías adivinar que la cosa naranja está dentro de esta señal azul? difícilmente la verdad lo mismo que en este caso de acá difícilmente podríamos nosotros al ojo adivinar que la señal que la onda gravitacional está aquí entonces lo que queremos son varias cosas primero queremos detectar en qué parte de esto hay una onda gravitacional y segundo es que la onda gravitacional finalmente es un modelo ¿ya? o sea yo tengo un modelo de cómo dependiendo de cómo de la masa de los agujeros negros de la velocidad a la que rotan esta señal va a cambiar esta señal no siempre es así ¿ya? este es un ejemplo para un tipo de sistema en particular entonces a mí me gustaría detectar una onda gravitacional pero y respecto a cómo es el sistema si es un agujero negro mediano y otro grande o dos grandes ¿ya? o dos más o menos pequeños las señales van a ser distintas pero yo igual las quiero detectar ¿ya? entonces ¿cómo funciona el match filter? el match filter lo que es un filtro por ende lo que se hace es convolucionar la señal azul ¿ya? se busca convolucionar la señal azul con el filtro con el objetivo de encontrar la naranja ¿ya? ese es el objetivo del filtro pero para eso lo primero que necesitamos para el match filter es un modelo ¿ya? a eso me refiero yo que en el match filter uno no diseña el filtro sino que que parte lo que usa de filtro es un modelo de lo que yo quiero encontrar ¿ya? yo quiero buscar como eso es lo que se llama template o plantilla entonces yo voy a partir asumiendo que que yo sé más o menos cómo cambia lo que yo quiero encontrar que es la línea naranja en este caso ¿ya? por eso es que en el caso de la onda gravitacional se puede aplicar porque yo tengo modelos físicos muy precisos de cómo dos agujeros negros interactúan y qué señal producen entonces para eso necesitamos un template que puede ser como lo que yo les estoy mostrando aquí entonces esta es mi plantilla mi plantilla de onda gravitacional ahora esta plantilla no es una plantilla única sino que en realidad es una familia de plantillas ¿ya? porque como dije los agujeros negros pueden tener distinta masa pueden tener distinta distancia entre ellos entonces hay varios parámetros yo aquí estoy jugando con dos parámetros voy a hacer una plantilla que depende de dos cosas depende del largo en este caso el largo es 100 y así se ve como cuando yo lo aumento ¿ya? eso es el largo y lo otro que puedo cambiar es la frecuencia entonces así se ve se fijan una señal del mismo largo pero de una frecuencia mucho más lenta del mismo largo pero de una frecuencia mucho más rápida ¿ya? entonces yo ahí tengo mi plantilla que es una plantilla en función de dos parámetros y ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que convolucionar la plantilla con la señal ese es el resultado del match filter o sea la teoría del match filter viene de que si una señal está contaminada con ruido blanco entonces el mejor filtro que podemos usar para detectarla es algo que sea idéntico a la señal original si uno piensa de hecho con los ejemplos que vimos antes si por ejemplo tuviéramos en realidad tal vez ninguno de estos ejemplos es tan bueno para esto pero el punto es que si yo tengo una señal ¿ya? recuerden lo que es la convolución la convolución es que yo desplazo el filtro y voy multiplicando punto a punto y sumo y en la parte donde sea el filtro más parecido a la señal original entonces en esa parte la convolución va a ser un valor grande ¿ya? estaba haciendo multiplicación punto a punto y suma es como calcular la correlación entonces esa parte va a estar sumamente correlacionada pero para eso por supuesto necesito un filtro que sea igualito a mi señal y como yo no sé a priori cuál es mi señal lo que tengo que hacer es probar toda una familia de filtros entonces voy a probar todos los filtros con largo con un cierto largo en un rango y con un cierto rango de frecuencias también ¿ya? eso es lo que estoy haciendo acá entonces voy a probar todos los largos entre 20 y 1000 con un paso de 10 y todas las frecuencias entre 001 y 025 con un paso de 0,01 y voy a voy a probar para cada uno de esos largos para cada una de esas frecuencias voy a construir un filtro una plantilla y lo voy a correlacionar ahora aquí hay un detalle importante que correlacionar y convolucionar es básicamente lo mismo es básicamente lo mismo lo único que cambia es si viéramos la fórmula voy a tratar de escribir la fórmula entonces yo tengo esa sería la fórmula de la convolución y la fórmula de la correlación es igual pero cambia el menos por un más entonces lo único que hace es como espejar la señal o sea si yo espejo la señal de entrada entonces lo que tengo es idéntico a la correlación entonces para evitar ese paso de espejar adicional yo estoy directamente usando correlación pero también podría ser con vol y hacer lo siguiente ya este corchete punto punto menos uno lo que hace es revertir este arreglo o sea el último elemento queda como el primero el penúltimo como el segundo y así sucesivamente entonces yo podría podría revertirlo o podría simplemente usar correlate que yo encuentro que es más directo entonces aquí ojo con esto que correlate en realidad es equivalente a la convolución bueno y otra cosa que yo quiero es que esto sea independiente al filtro que yo ocupe porque si yo tengo un filtro más largo en realidad lo que yo quiero es que sea independiente de la energía del filtro entonces el resultado de la correlación de la convolución puede ser alto pero también podría ser alto porque el filtro tiene una energía muy grande es muy largo ocupa muchas áreas entonces por eso es que yo también divido por el área del filtro esto es lo que se conoce como match filter hacer la convolución y dividir por la energía del filtro entonces para cada uno de estos largos y de esta frecuencia yo hago mi convolución normalizada y encuentro el mejor valor ya el valor más alto y además la ubicación de donde de donde fue el valor más alto la ubicación me refiero a en que parte de la señal X perdón de la señal Y está X está mi temple entonces ese es el resultado que está acá tengo para todos aquí podría poner en realidad algunas etiquetas para que se entienda mejor X label esto es frecuencias y label y esto es largos entonces probé todos estos largos de 100 a 1000 y estas frecuencias ya y me dio que el mejor largo es 100 la mejor frecuencia es 0.12 y está ubicado en 3250 ya entonces esto igual se fija en esta estrategia es lo que se conoce como una estrategia de fuerza bruta donde yo estoy probando una serie de largos y de frecuencias las estoy probando todas y de hecho ya estoy partiendo como de un cierto número de largos y un cierto número de frecuencias que me parecen razonables a mí podría haberse probado un rango de frecuencias mucho más largo o un rango de duraciones mucho más largo lo que lo que podemos hacer ahora es como ya estamos viendo mientras más azul más alto fue el resultado de la convolución entonces en realidad hay muchas frecuencias que no son buenas o sea las mejores frecuencias están en torno a 0.1 y 0.15 entonces lo que podríamos hacer es cambiar esto a 0.1 y 0.15 y mejorar la resolución ya o sea si solamente mejoramos la resolución y mantenemos el rango entonces lo que vamos a hacer es que vamos a explotar en la cantidad de frecuencias que estamos buscando bueno la 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 verdad de lo que hizo LIGO LIGO probó un template que tenía muchísimos parámetros y los probó todos usando un supercomputador entonces de verdad hicieron fuerza bruta totalmente ¿ya? y cada vez que detectaban una solución se iban acercando 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 entonces nosotros estamos como simulando eso pero en un ambiente obviamente mucho más pequeño y mucho más mucho más modesto que es en mi computador personal entonces bueno lo otro es que claramente los largos mayores que 500 no son muy no son muy relevantes de hecho podríamos decir que hasta 300 no más es relevante entonces voy a achicar esto a 300 y voy a disminuir el paso entonces esperamos un poco ahí nuevamente salió nuestro resultado de fuerza bruta entonces ahora nos dice que el mejor largo es 130 y la mejor frecuencia es 0,1,2,3 hertz y que está en la posición 3200 ahora ya está como un poco más difícil podríamos achicar un poquito más la frecuencia pero ya está medio difícil achicar los largos podríamos achicar la frecuencia entre 0,11 y 0,14 o entre 0,12 y 0,13 en realidad vamos a hacer entre 0,12 y 0,13 y vamos a aumentar nuevamente el el intervalo y el mejor resultado del largo se ve que está como por acá entonces voy a partir en realidad de 20 mejor voy a partir en 50 y aquí voy a partir en 200 y voy a salir de 1 en 1 entonces mientras yo más fina haga esta grilla mejor debería ser este resultado ya más preciso debería ser e idealmente más cercano al valor real ahora obviamente yo podría estar cometiendo un error de acercarme demasiado demasiado a este lugar y tal vez la solución siempre estuvo fuera de estos rangos entonces por eso es que LIGO no simplemente tomó un arreglo súper grande y súper fino y le metió súper computador o sea fuerza bruta máxima aquí estamos haciendo como algo medio intermedio como una especie de heurística donde probamos un rango nos enfocamos en algún lugar que parece interesante y nos acercamos ahí como que vamos acercando la lupa cada vez más ya entonces bueno en este caso podemos comprobar nuestro resultado bueno LIGO también lo puede comprobar usando sus teorías cosmológicas pero en este caso yo creé esta onda la primera onda gravitacional la creé con unos ciertos parámetros la creé con un largo de 150 con una frecuencia de 0.1234 y una posición que es 3.210 entonces veamos qué tal está lo que recuperamos 3.235 ya más o menos bien el largo no le achuntó mucho eso sí porque era ¿cuánto dije recién? 150 150 dices prefirió 120 y la frecuencia también está bastante cercana 0 1 2 bueno era 3 4 4 5 tal vez falta un poco más de fineza yo puedo dibujar aquí está la señal original este es el resultado de la convolución ya estoy convolucionando con dos filtros con estoy convolucionando con un filtro que es idéntico al que yo usé para generar la señal y otro filtro que es el mejor que yo encontré al hacer todo este barrido ¿ya? que es la línea naranja entonces aquí está el mejor filtro encontrado que es el naranjo y el mejor filtro y el filtro digamos y la la señal real que es la azul ¿ya? y ahí está la convolución el resultado de convolucionar uno con el otro que se en realidad están muy muy cercanos de hecho lo que podemos ver es que este filtro el el naranjo es en realidad una especie como de versión retardada nomás del azul puede ser que las que las guatitas más chicas del azul se estén perdiendo demasiado en el ruido y por eso se prefiere este filtro que es el naranjo ¿ya? pero se encontró una señal una señal muy similar y a partir de esta cosa horrible que en realidad nosotros no podíamos decir mucho de ella entonces este es el resultado de la convolución otra cosa importante que hay acá es que que el match filter lo que permite básicamente es poner una hay que imaginarse como una especie de línea punteada horizontal aquí ¿ya? y uno no debería quedarse solamente con el que tiene más convolución o sea la convolución más grande sino que debería quedarse con todos los que superan un cierto umbral y estudiarlos uno por uno tal vez de una forma más detallada entonces si yo por ejemplo hubiera dicho quedarme con todos los que sean con que tengan un resultado de la convolución mayor que dos bueno tal vez me hubiera quedado con demasiado pero tal vez mayor que tres definitivamente me hubiera quedado con estos dos entonces algunos comentarios del match filter bueno primero requiere que el ruido sea aditivo ¿ya? si el ruido no es aditivo el ruido no lineal entonces el filtro hasta ahí no más llegó el template que se ocupa el filtro que se ocupa debería ser idéntico a la señal o sea ¿qué pasa si mi modelo en realidad no está tan bien hecho no modela bien lo que yo estoy buscando y es distinto a la señal real entonces no importa que yo lo convolucione nunca voy a encontrar la señal real entonces eso es importante el template tiene que ser muy similar el modelo tiene que ser muy bueno por eso es que en esta aplicación de la onda gravitacional como que funcionó tan bien y el otro problema es que el método de fuerza bruta es en general súper costoso yo aquí les hice como una especie una especie de ejemplo de juguete donde mostré alguna donde corrí una cierta cantidad de largo una cierta cantidad de frecuencias pero medio enfocado más o menos a donde estaba originalmente el resultado pero normalmente se tiene que explorar una grilla mucho mucho más grande y se fijan que además yo tengo dos parámetros si tuviera tres que esto sería un triple loop cuatro un cuádruple loop entonces esto explota en complejidad bastante rápido ¿ya? o sea un modelo más flexible que tiene más parámetros se va a hacer rápidamente más costoso y rápidamente infactible de hecho va a crecer exponencial y en este caso se podrían considerar algunos métodos de optimización en lugar del método de fuerza bruta directamente si es que si es que es posible si es que se puede tal vez usar gradiente descendente en algún parámetro que sea continuo o alguna búsqueda con algoritmo genético otra heurística cosas la fuerza bruta es en realidad lo más lo más simple que se puede hacer por supuesto tiene la ventaja de que si haces fuerza bruta y pruebas todas las posibles soluciones vas a encontrar el mejor a diferencia de los otros optimizadores que podrían no encontrar una mejor solución eso entonces match filter lo único que requiere es entender cómo hacer una operación de convolución y con eso ya se puede aplicar claro que tiene el requisito de que se necesita un buen modelo de la señal que uno está buscando y no necesariamente se aplica solamente en señales de tiempo sino que podría aplicarse también en señales de imágenes para los que ya hicieron comunicaciones conmigo o para los que van a hacer ahí me acuerdo el semestre pasado hicimos un ejemplo de match filter en caso de imágenes donde el template es ahora una pequeña estampilla que yo trato de encontrar donde está pero es el mismo principio eso voy a detener la grabación directo de la pantalla